DIVA BRUTO POD Así ganar una linda recompensa que es un peluche así como el que les estoy mostrando ahora para decorar tu casa Cabe señalar que debemos estar atentos al clima si es de día o noche en la misión porque algunas de estas fotos lo tienen como requisito ¿Cómo saber si es de día o noche además de mirar al cielo y ver si el cielo está claro o no o está oscuro? Pues cuando estás en la base y quieres ir a una expedición te lo va a mostrar aquí También dentro de la misión hay un icono de un sol o una luna dependiendo si es de día o noche al lado de tu nombre y la barra de vida Está al lado izquierdo ¿Cómo sabes la condición del clima? Pues esto lo vas a saber mejor si estás en la base cuando vas a escoger a qué lugar ir de expedición Miras y te fijas en esta parte aquí, aquí te lo va a decir Recuerden que esto cambia aleatoriamente Sin nada más que añadir ¡Comenzamos! Y la primera petición se titula Un gran sentido del olfato Te da una breve descripción aquí Y te da los requisitos Que es lo que nos vamos a fijar Te dice que Tiene que ser tan grande como sea posible la foto Debe ser un feline de frente Y debe aparecer olfateando Otra cosa importante que debemos fijarnos Es que te dice que la zona en la que puedes encontrar este avistamiento Es en este caso La guarida Y el clima dice que es cualquiera y la hora también O sea, no importa si llega o no No importa si es de día y noche Esta foto sí la puedes tomar Así que una vez en el mapa nos vamos a la guarida Si tienen suficiente unidad Podrán transportarse directamente A la guarida Así que buscamos la cámara Y retratamos a algunos de estos Grimalkin, Felen, como ustedes quieran decirlo Que esté olfateando Deben tener paciencia Y deben fijarse que sale este icono Que es como un círculo anaranjado Con una huellita Esto significa que sí Es un avistamiento oficial Así que cuando estén seguros Que tienen la pose correcta Tomen la foto Pueden tomar varias fotos Pero recuerden que el álbum tiene un espacio limitado Así que deben borrar de vez en cuando Para que tengan suficiente espacio La segunda petición dice Mantener el ritmo En requisitos dice Que tiene que ser un ejemplar de frente Dando órdenes Y en la información dice Que debe ser en la zona 6 El clima Y la hora cualquiera Aquí les muestro Cómo llegar allí Es cerca de donde sale Casi siempre el bouquet En esta parte de aquí Una vez allí arriba Al fondo Tomen la foto Aquí deben apurarse Porque ellos Ellos hacen Ese espectáculo Ese show Y se van Se van rápido Así que nada Tomen la foto Y listo El título de la tercera Dice El barco de hoja En requisito dice Que debe ser de frente Montando en una hoja La zona dice Cualquier lugar Pero aquí cabe señalar Que debe ser O sea Debe haber agua Para que cuando Él se meta en el agua Pues tenga que sacar El barquito Para poder moverse Aquí les estoy mostrando La zona en donde yo la hice Esta es la zona 9 Tuve problemas Para tomar esta foto Porque mi camarada Se metió en el medio Así que si quieren dejar Su camarada Para tomar esta foto Sería lo mejor El clima y la hora Dice que cualquiera Así que no debería Ser ningún problema Tomen la foto Y listo La última De los pillabichos Se titula Grimalkin Bajo un frío Y húmedo techo En los requisitos Dice Dos ejemplares De frente Y un coqueto Grimalkin Y su hoja Para aguas Bueno Aquí de coqueto Se refiere a que Uno de los dos Va a tener como Una flor en la cabeza Pero más tarde Lo van a ver La información dice Que el avistamiento Dice que tiene que ser En la zona Puede ser En la 4 O la 6 El clima De lluvia Obviamente Y la hora Cualquiera ¿Por qué? Porque va a estar lloviendo Ellos van a estar Como que juntitos Y van a estar usando Esa hoja de paraguas Aquí les estoy mostrando El sitio Donde debe ser Este Para que te salga esto Tienes que tener El nivel de unidad Con estos buscatrufos En el 7 ¿Ok? Ahora que ya Tienen Estas fotos Les voy a mostrar Cómo funciona Lo de Enseñárselas Al experto Aquí pues Ya estamos En la base De Celiana Hablamos con él Y escogemos La investigación Y presionamos El cuadro El cuadrado En el mando Donde dice Enviar Avistamiento Te va a abrir El álbum de fotos Y tú escojas La foto Que más Te guste Entonces El viejo Te la va a calificar Entre una Dos o tres Estrellas En el caso De que la foto No tenga El círculo Narenjado Con la huellita En la esquina El viejo Te va a dar Como una excusa Y no te la va a aceptar Este En el caso De que hayas Conseguido Las cuatro fotos De una facción De Linian En específico Como les estoy mostrando En este caso El viejo Te va a dar Una recompensa En este caso Es un peluche Para tu casa Es como un peluche Un poquito más claro El de los Agujas Perdón Ese El de llamo aguja Es como que Un Linian Pero negro Y este es como que Blanquito No se nota mucho La diferencia Pero ahí Se los voy a mostrar Así que El próximo video Les voy a enseñar Como conseguir ese Estén atentos A las notificaciones Para que no se pierdan Estos tutoriales Y recuerden Compartir Mis videos En las redes sociales Así me van a ayudar Un montón Hasta aquí este video De hoy Bye bye Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado Si es así No se olviden de dejar Un me gusta Y si aún no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Por lo pronto Yo me despido Y como siempre Será hasta la próxima